Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre vamos a platicar el día de hoy acerca de algo que tristemente se ha vuelto más común. Alzheimer, precoz. Muchas personas con Alzheimer, de inicio temprano, lo que significa precoz. Alzheimer, precoz. Bueno, llega a iniciar, de acuerdo a los estudios contemporáneos, en personas que tienen 40 o 50 años. O sea, muy antes, ¿no? O sea, lo que antes se consideraba. Entonces, pues, es gente que tiene personas, ¿no? Que tienen familias, carreras profesionales o incluso una profesión seria, ¿no? Pero de pronto hace el Alzheimer su aparición. Se estima que el Alzheimer prematuro representa 5% de las personas afectadas. De este 5%, el 1%, debido puramente a causas genéticas. Y el otro 4%, como en la mayoría de los casos de Alzheimer, por razones multifactoriales. Muy importante, entonces, comprender bien la situación, ¿no? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Tiene que ver con la degeneración de las neuronas. Entonces, puede presentarse en personas de diferentes edades, incluyendo esos casos precoces de los que menciono, que son de inicio temprano, Alzheimer precoz, que aparece antes de los 65 años, desde los 40. Pero bueno, generalmente se entendía que después de los 65, pues, ya había el riesgo, ¿no? Pero ahora, pues, se ha ampliado tristemente el periodo en el cual una persona puede llegar a padecer Alzheimer. Se desconoce la causa exacta, ¿no?, del Alzheimer precoz, pero se sabe que puede estar relacionado con una combinación de factores, no solo genéticos, sino también ambientales. Entre las posibles causas de la enfermedad de Alzheimer precoz, se incluyen, decimos, el aspecto genético, ¿no? Bueno, ¿se han identificado una mutuación genética heredada? ¿Puede aumentar el riesgo de desarrollar Alzheimer precoz? Bueno, vamos a las que siguen, ¿no? Lesiones cerebrales traumáticas. Hoy en día se sabe, porque se practicaron algunos estudios serios, ¿no?, estudios clínicos. Y esos estudios sugieren que las lesiones cerebrales traumáticas, o sea, que uno se cayó, se golpeó, se accidentó, se golpeó la cabeza, ¿no?, el cráneo, el cerebro. Son golpes añejos, ¿no?, decimos, porque le prestamos poca atención o lo dejamos, ¿verdad?, a ver qué sucede, a ver qué pasa. Y, bueno, se va complicando hasta que puede aumentar el riesgo de desarrollar Alzheimer en etapas tempranas. No solamente por accidente, también hay lesiones cerebrales traumáticas por deportes de contacto. Sí, puede ser fútbol americano, puede ser el boxeo, cosas, karate. Si hay golpes que al atleta no le da importancia, pero se van sumando, habrá que tener cuidado, por lo menos practicarlo con todo el equipo adecuado. Las caídas también, a veces cada uno de resbalón, de espaldas, ¿no?, se golpea la cabeza. Son factores de riesgo, las lesiones. También pueden ser los problemas vasculares. ¿Cuáles son las enfermedades vasculares, las que tienen que ver con la circulación sanguínea? Por ejemplo, la hipertensión. También puede ser la diabetes, la enfermedad cardíaca. Eso aumenta el riesgo de desarrollar un Alzheimer precoz. La hipertensión, ojo con esto, ¿eh? Acuérdense que no está avisando. Es asintomático, muchas de las veces, este tipo de padecimiento, la hipertensión. Pero sí, está causando daño. Está afectando. La microcirculación se ve trastocada. Hay que atenderse pronto, no hay que decir, la tengo controlada y a veces me olvida la pastilla, pero una vez que lo tomo me normalizo. No, no. Hay que resolverlo, definitivamente. Utilizar la plataforma del herbolaje. También tiene que ver el estilo de vida. El sedentarismo, ¿no? Sí, el no mantenerse en movimiento. Se llama sedentarismo, ¿no? La mala alimentación, eso tiene mucho que ver también. Las adicciones como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, también pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, todo esto hay que atenderlo para que no, en etapas tempranas, tengamos esta situación tan triste, tan lamentable, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy compleja, ¿no? Y ya vimos que es multifactorial. Hay que ver los factores de riesgo, ¿no? Siempre es importante poder evadir, evitar, darle vuelta a los factores de riesgo. Uno se puede, uno no. Por ejemplo, la edad avanzada. Ese es un factor de riesgo más fuerte. Cuando uno no se estuvo cuidando, no tomó antioxidantes, no se nutrió, llega a la edad avanzada y, pues, desde luego, llega disminuida la persona. Entonces, después de los 65 años, eso era antes, ¿verdad? Ya vimos que ahora, hasta a partir de los 40, pero en general, a los 65 años se duplica. Cada 5 años, después de esa edad, el riesgo. Hay que ver también, analizar el historial familiar. Las personas que tienen un familiar de primer grado con enfermedad de Alzheimer, sí tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, pero es una sentencia, ¿eh? Habrá que buscar la manera de anticiparse antes de que inicien los síntomas. Tristemente, para este caso, un factor de riesgo es el sexo, ¿no? Me refiero al género. Las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer que los hombres. Hay que recordar las lesiones, ¿no? A veces, pues, vamos a que nos tomen una radiografía para ver si pasó algo adentro, ¿no? Pero no siempre se nota porque a veces es inflamación o después aparece después de la radiografía o ya estaba, pero sigue aumentando. Entonces, ahí está la inflamación. Las personas que han tenido una lesión cerebral traumática, pues, existe un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en el futuro. Es importante también hacer mejoras en el estilo de vida. Es muy importante, ¿no? O sea, vivir más sanamente, ¿no? Porque ya vimos que la mala alimentación, el sedentarismo, pues, genera problemas. Las adicciones, el tabaquismo, el alcoholismo. Saben también que es importante. Hoy en día, la persona desarrolla poca actividad cognitiva. ¿De qué me refiero? No aprende cosas nuevas, sino hay una apatía por el conocimiento. Y eso ayudaba mucho antes de que la persona tenía esa ansiedad, esa necesidad, ese deseo de seguir aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, en este caso, hoy en día hay mucha flojera en este sentido. De aprender nuevas cosas, ¿no? Hacer un idioma, no sé, un baile, algo. No sé, no sé, está teniendo esa tendencia. Está muy frenada. Y eso nos hace falta. Tenemos que hacer gimnasia mental. Tenemos que desarrollar esa actividad cognitiva, así se llama. Actividad cognitiva. Hay que siempre esa actividad mantenerla, pues, en continuo movimiento. O sea, yo tengo que aprender una cosa hoy y ya termino de aprender esa, tengo que aprender otra. Eso me ayuda mucho. Es una gimnasia mental. También hay una actividad social. Esa hace falta, ¿no? Relacionarse con los demás, comunicarse con los demás. Porque es una retroalimentación. Uno aprende de la otra persona. Y seguro que aquella persona también, de la cual aprendimos también, algo se lleva de nosotros, ¿no? Pero sí hace falta también socializar. Somos animales sociales, no hay que olvidarlo. Hoy en día las personas están muy aisladas. Sabemos por qué, claro. Las pandemias. O la inseguridad, mil cosas, ¿no? Pero sí tenemos que hacer el esfuerzo de socializar. Sí, tener reuniones con amigos, con gente de la misma profesión, con las mismas inclinaciones, no sé, con la misma religión, lo que sea, ¿no? Pero es importante socializar para que, sí, porque la gente está tan aislada que ya no se comunica con nadie más que a través de los aparatos de tecnología. Pero el contacto humano es sumamente importante. No podemos de la noche a la mañana hacer un cambio tan brusco porque es lo reciente nuestro organismo, nuestro cuerpo. Entonces sí hay que socializar, sí hay que aprender más. Si necesitamos ese tipo de ejercicio mental, ese tipo de gimnasia mental para que nos alejemos de este factor de riesgo que es el aislamiento, la falta de comunicación. Esto es muy importante, en verdad. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los síntomas. Eso es importante, ¿no? Para poder detectarlo con oportunidad. Las personas olvidan información que recién acaban de aprender. Es una señal común en las etapas tempranas del Alzheimer. Es el olvido de información recién aprendida. Estos cambios en la memoria, pues, van dificultando su vida cotidiana. Que podemos notar en las personas que ya tienen olvidos, pues, que ya no recuerdan fechas o eventos importantes. O piden repetidamente una misma información. Preguntan lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez. Esa es una señal. Hay dificultad para planificar o resolver problemas. Es lo que presenta como síntoma del Alzheimer la persona que tiene que ver con la dificultad para desarrollar o seguir planes. O incluso para trabajar con números. Ya se le dificulta bastante. Ya mejor se da por vencida la persona porque no los puede manejar. Aunque haya sido un ingeniero en matemáticas, digamos, ¿no? En una ciencia de estas que son de mucha exigencia. Pues, de pronto, la persona no puede hacer la cuenta de su mandado. O cosas sencillas de enlistar su facturación que tiene que pagar. Ya se le dificulta bastante. Incluso si es un ama de casa, ya no puede seguir una receta para hacer los guisos. Aunque los haya hecho un sinnúmero de veces, de pronto hoy no puede. Ya se le complica. No la recuerda y si la tiene anotada, pues, le cuesta trabajo seguir la receta. O sea, necesita más tiempo. En un principio se nota en eso, ¿no? Antes lo hacía sin problema. Bueno, ya cambió algo, ¿no? Hay que ver a que está atentos. También hay dificultad para desempeñar las tareas habituales de todos los días. Se le complica terminarla, las deja incompletas. Por ejemplo, cuando, no sé, tiene un juego muy conocido. Las señoras, ¿no? Que juegan con cartas, con juegos de mesa, cosas así. O ajedrez, bueno, es más complicado. Pero bueno, da más chinas, las cosas sencillas. Ya se le dificulta. Ya se olvidó de cómo se juega cuando siempre lo jugó. Entonces, a veces va a una parte que tiene que ir a una parte y también, aunque ha ido anteriormente, ya no da con el lugar. Ya no da con el sitio. O sea, aunque lo haya frecuentado en muchas ocasiones, pues ya ni se acuerda dónde quedó. Se le dificulta, ¿no? Pregunta constantemente. En eso uno cuenta, ¿no? Hay una desorientación de tiempo y lugar. O sea, sin confundirse. De vez en cuando sobre qué día de la semana es, es algo normal, ¿no? Nos pasa a muchas personas, incluso a las más jóvenes. Sin embargo, cuando se trata de una enfermedad como el Alzheimer, es distinto. Porque las personas sí ya olvidan fechas, estaciones y hasta el paso del tiempo. Igual olvidan dónde están o cómo llegaron hasta ahí. Se confunden, se aterrorizan, pues por lo mismo de que no saben cómo llegaron a ese lugar donde ahora se encuentran, ¿no? Tienen dificultad para comprender las imágenes visuales. No, puede ser estos problemas de visión una señal del padecimiento. Bueno, no está relacionado con que no mira bien, ¿no? Como si tuviera cataratas, ¿no? Es diferente el concepto, ¿no? Lo que está sucediendo tiene otro tipo de enfoque. Tiene problemas para comprender lo que está leyendo, para imaginar lo que está leyendo, para juzgar las distancias o para determinar los colores, los contrastes, ya no los distingue. Es uno de los síntomas de principios de Alzheimer, menos conocido, pero existe, ¿no? Y hay que estar atentos a eso. Tiene problemas con el habla, también. O sea, no encuentra la palabra para expresar lo que quiere decir, es repetitivo a la persona. Es más complicado para ellos encontrar, continuar el diálogo, encontrar cómo manifestarlo. Entonces, mejor se van, porque en eso notamos, cortan la conversación, no quieren hablar más, porque no encuentran las palabras adecuadas. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces acerca de cómo atender ese tipo de situación, ¿no? Que es triste, ¿no? Que es difícil. Utilizamos plantas, porque necesitamos algunas propiedades regenerativas, ¿no? Porque, pues, vemos que las neuronas, definitivamente, están escaseando, están fallando, necesitan una regeneración, o sea, frenar primero, ¿no? El daño que se está causando por distintos factores, ya vimos, ¿no? Cuáles son los factores. Utilizamos plantas que tienen trascendencia, ¿no? Como plantas nootrópicas, que permiten que la persona vuelva a aprender, haga su gimnasia mental, ¿sí? Pueda dar continuidad a esa intención, a esa motivación, que a la persona, pues, le llega. Es natural, pero que luego no puede continuar, porque el padecimiento le frena, ¿no? Le detiene. Pues, usamos nosotros algunas plantas, entre ellas el romero. Es una planta medicinal utilizada en la medicina, también tradicional, para una variedad de afecciones. Pero también, incluyendo problemas de memoria, problemas cognitivos. Hay investigaciones que dan este soporte de lo que les estoy mencionando. Hay beneficios para las personas con enfermedad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos. O sea, que la memoria le empieza a fallar, ¿no? Por ejemplo, mejora la función cognitiva, ¿de qué manera? Pues, esa tan sencilla, ¿no? Una actividad nootrópica, así se llama. Hoy en día estamos ocupando mucho de esas plantas, las nootrópicas, que permiten que la persona que ha perdido cierta facultad para recordar, cierta facultad para memorizar, la empieza a recuperar. Y sí se logra bastante bien, ¿eh? Ahora, tiene esta planta, el romero, un efecto neuroprotector. Eso ayuda tanto a prevenir el daño neuronal, como a proteger las células cerebrales de la degeneración que están sufriendo. También esta planta, el romero, tiene propiedades antioxidantes. Sí, es rico el romero en antioxidantes. Eso, claro, ayuda a reducir la inflamación y van a proteger las células cerebrales del daño oxidativo. O sea, de eso que se estén avejentando las células cerebrales anticipadamente, ¿no? Para que tengan más longevidad, para que duren más, ¿no? Diríamos. Otra ventaja que tienen es la reducción de la ansiedad y el estrés. Sí, tiene el romero, los estudios lo han demostrado, efectos ansiolíticos, o sea, que para, frena la ansiedad y reduce los niveles de estrés en personas con trastornos cognitivos. La persona que tiene trastornos de que no recuerda las cosas, no puede aprender, por supuesto que está pasando por una etapa difícil, donde la persona, pues, se estresa, ¿no? Se pone de mal humor, se enoja, se disgusta por la misma situación que es inmanejable para la persona, hasta que en tanto no utilicemos un buen recurso para buscar, ¿verdad?, atender el problema. Miren, la persona, incluso, vamos a continuar con la manera de determinar las señales, los signos, los síntomas que aparecen en un Alzheimer precoz. Por ejemplo, problemas con pérdida de objetos personales, ¿no? Este problema es bastante común en las personas que sufren de Alzheimer. Debido a su padecimiento, pues, colocan o guardan sus cosas, sus pertenencias en lugares extraños, que luego, por supuesto, por el mismo padecimiento, luego no lo recuerdan. Entonces, son personas que siempre andan por lo mismo de su padecimiento, acusando a otros de que les robaron sus pertenencias, sus cosas. Ahora, el problema que tienen ellos es que carecen de la capacidad de volver sobre sus pasos, ¿no? O sea, para poder encontrarlas. Uno dice, ah, ¿por dónde estuve? Ah, por tal parte. ¿De dónde vengo? Por allá. Y uno encuentra sus cosas, pero el caso es que las personas con Alzheimer, pues, ya no se acuerdan. Tienen problemas de discernimiento o juicio. Son cambios, ¿no? Ya no le prestan atención a su aseo personal. O bien salen vestidos de casa con ropas extravagantes, ¿no? Sí, una ropa de invierno y están en primavera o con colores chillantes, cosas así raras, ¿no? Decimos que salen de casa con ropas extravagantes. Sí, fuera de lugar. Incluso regalan su dinero, ¿no? Van de compras y en lugar de traer algo a casa, pues, dan su dinero, lo regalan, pues. Así. Bueno, vamos a escuchar más de cómo utilizar el romero. Está con nosotros Gregorio Rodríguez. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. El romero tiene muchas propiedades medicinales y, como bien mencionas, pues, se aprecia como un excelente antioxidante inotrópico que va a ayudar a proteger el cerebro y que va a fortalecer la memoria. Sin embargo, pues, hay que recordar que el uso del romero, pues, es históricamente muy importante, ya que fue utilizado por diversas culturas antiguas, como, por ejemplo, la egipcia. Ahí, bueno, pues, se utilizaban las plantas aromáticas. El romero se hacía en ramilletes y se colocaba en las tumbas de los faraones para acompañarlos, para aromatizar su viaje al país de los muertos. Ahora, el romero tiene propiedades aperitivas. Por sus aceites esenciales, agradables, nos va a ayudar a abrir el apetito. Nos va a ayudar a aquellas personas que tienen dificultad para comer porque simplemente no les da hambre. Además, de que es una planta maravillosa para la digestión, tiene cualidades muy importantes. Por ejemplo, si usted sufre de digestión pesada, es decir, tiene malestar después de comer, a veces se presencian ascos, náuseas, hay mucha pesadez en el estómago, hay incluso a veces dolor de estómago, arde, incluso muchas personas sufren de flatulencia. Pueden tomar el té de romero y para aliviar todos estos molestos síntomas digestivos, además de que es una maravilla para atender el problema que se conoce como meteorismo. Este problema se caracteriza porque la persona sufre de hinchazón en su abdomen, sufre de distensión abdominal y esto se debe precisamente por la presencia de gas en los intestinos. Hay abundante gas. Entonces, el romero nos va a ayudar a digerir y nos va a ayudar a tener una salud estomacal óptima. Además, de que es un tónico en general, quiere decir que refuerza, revitaliza, alivia el cansancio, la fatiga. Por lo tanto, el romero también ayuda a vigorizar el cuerpo. Sin embargo, también atiende el sistema nervioso. Por ejemplo, si usted sufre dolor de cabeza, por ejemplo, tiene problemas de nervios, puede utilizar el romero. También ayuda a aliviar el dolor muscular causado por el cansancio, causado por los espasmos musculares. De repente, los músculos sufren de inflamación y bueno, pues hay que ayudar con un desinflamante natural y el romero lo hace excelente. También, muy importante mencionar que además de ayudar a proteger, pues el cerebro, que es precisamente un órgano muy importante para el cuerpo, también ayuda a proteger al hígado y bueno, pues tiene propiedades muy interesantes, ya que ayuda también a favorecer el flujo de la bilis. Por lo cual, si usted sufre de dolor de cólico biliar, así le llamamos dolor de vesícula, a veces se inflama. Esto se le llama colesistitis. Puede ayudar a aliviar ese dolor con el té de romero. Puede ayudar a desinflamar la vesícula, a favorecer la expulsión de cálculos biliares, de lodo biliar. El romero, pues al tener estas cualidades desinflamantes, también, también se utiliza en modo externo. Se puede utilizar el aceite esencial del romero y se puede aplicar en aceite o en agua como base y posteriormente se puede aplicar en el cuerpo. También, usted puede hacer su cocimiento de romero. Le agrega una cucharadita o dos soperas a un poco de agua, por ejemplo, medio litro. Lo hierve y, entonces, este cocimiento le va a servir para aliviar, por ejemplo, heridas. Le va a ayudar a aliviar problemas de circulación. Por ejemplo, las personas que sufren de insuficiencia venosa, ya de manera crónica, de tiempo, ayuda bastante a mejorar la circulación. También se puede aplicar en la piel. En la piel ayuda, precisamente, a la escamación. Ayuda al enrojecimiento. Ayuda a limpiar la piel. Pero, sobre todo, se puede aplicar en el cuero cabelludo, porque de esta manera podemos evitar lo que es la dermatitis seborreica. Sí, se enrojece el cuero cabelludo, hay escamación, hay presencia de sebo, de grasa, pues. Y esto ayuda, si usted se aplica directamente el romero a manera de enjuague, usted también va a ayudar a fortalecer su cabello y va a evitar la caída del cabello. Entonces, usted puede utilizar el romero, tanto tomado, para fortalecer todo su organismo, pero también tópicamente para aliviar distintos males. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar los números telefónicos para que usted ya nos marque. Ya estamos aquí. Disponibles para elaborar las fórmulas cervales que usted necesite. Los teléfonos, entonces, para que me marque en este momento, aquí en cabina. Anotamos. 55 55 18 7 7 60 55 55 18 09 97 800 581 82 48 55 36 40 52 51 55 36 40 52 52 55 36 40 52 53 Son los teléfonos para que usted nos marque en este momento. Pues sí, nos es más fácil para que usted reciba pronto su fórmula, enviársela igual, con rapidez. Así que, por favor, si va a pedir una fórmula, por favor, le imploramos, nos dé un correo electrónico a donde vamos a mandarla. Ya que se ha terminado, pues hay que mandarla para que no se quede aquí y usted la pueda utilizar rápido y pronto. Bueno, entonces, correo electrónico, por favor, a proporcionarnos. Nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página. Ahí usted puede ubicarla, puede tenerla disponible en el momento en que usted lo desee. Incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula y que usted considere que le hace falta una buena fórmula. Entonces, se la puede enviar a través del sistema, de la página. Se dice enviar a un amigo. También usted puede adquirir en la tienda en línea, que así lo desea, puede adquirir su fórmula para que le llegue hasta las puertas de su hogar. La ventaja es de que, como el flete o el envío no cuesta, podemos pedir nuestra fórmula, nos llega en tiempo muy breve y directamente hasta las puertas de la casa. Para no echarle desidia, este sistema se implementó para eso, para que la persona no tarde en iniciar su tratamiento. La página, entonces, para que la visite, vamos anotando. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Recuerdo que también pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. Pueden comunicarse también a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Bueno, y les recuerdo que hay repetición del programa a las nueve de la noche. Les doy la página para que nos escuchen a las nueve de la noche. Radio La Voz del Ángel de tu salud.mx Para escuchar, ¿verdad? Las repeticiones. Radio La Voz del Ángel de tu salud.mx.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienden en Catepec, Estado de México, de reciente apertura en la avenida Vía Morelos, número 46. En San Cristóbal de Catepec, frente al Laboratorio Salud Digna y Estación de Metrobús Estación San Cristóbal de la Línea Amarilla. En el Catepec de Buenos Aires, Estado de México. Anotamos el número telefónico para más informes. La atención es de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. En Texcoco, tienda autorizada de Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, Correa Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral. En Texcoco, Estado de México, está frente a Coppel. Teléfono, 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. En la Ciudad de México, en la Villa, calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica, una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Villa Basílica. Teléfono, 55-15-49-0061. 55-15-49-0061. Tienda en el pasaje, Catedral, Ciudad de México. Dirección, República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso. Junto al elevador, subiendo. Centro Histórico, Ciudad de México, atrás de la Catedral. Anotamos el teléfono, 55-21-27-85-44. 55-21-27-85-44. Metro que queda cerca, Metro Zócalo. Tienda en Charco, Estado de México. En Avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Rivapalacia y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco de Díaz, Covarrubias, Estado de México. Anota el teléfono, 55-59-82-7372. 55-59-82-7372. Tienda en Naucalpan, Estado de México. En Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos, teléfono anotamos, para más informes, 55-53-57-24-74. 55-53-57-24-74. En Naucalpan, San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Bien, tiempo de elaborar ya nuestra fórmula herbal. Fórmula que, pues es exactamente para atender, para prever. Ya vimos algunos tips, ahora vamos a dar la fórmula para Alzheimer precoz. Signos y síntomas, pues suelen olvidar fechas o eventos importantes, dificultad para desarrollar o seguir planes, o incluso para trabajar con números. Es complicado completar tareas cotidianas, recordar o llegar a un sitio que ha frecuentado en diferentes ocasiones. Olvidar fechas, estaciones y hasta el paso del tiempo. Olvidan dónde están y cómo llegaron ahí. Problemas para seguir o participar en una conversación. Cambios de humor, a veces cambios de personalidad también. Son los principales síntomas. Bueno, ahora la fórmula. Utilizamos albajaque, noritén, algas garneri, bálsamo del Perú, olivo, romero. Nuevamente, albajaque, noritén, algas garneri, bálsamo del Perú, olivo, romero. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. se toma antes de cada alimento. No vamos a tomarla como agua de uso, cambiamos la prescripción. Tomada como agua de uso. ahora sí, los suplementos. Ahora sí, los suplementos. Ginseng del Sur, hipericón, goji, aceite de tortuga. Nuevamente. Ginseng del Sur, hipericón, goji, aceite de tortuga. Bien, de estas cápsulas, vamos a tomar una de cada una y vamos a tomarlas antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. El elixir que va a favorecer la estimulación del sistema inmune y también coayubando con la fórmula, es el elixir que contiene tripala. El elixir que contiene tripala. La clave es 1825, no se lo olvide, 1825. Se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos vasos dosificadores. Dosificadores al día. Uno a levantarse y otro antes de acostarse. Diariamente. Bien, la fórmula está completa. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica. Hay que iniciar. Bueno, pues recibimos la llamada telefónica. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Esperanza, aquí venimos. Esperanza. Bueno, adelante, te escucho. Miren, doctor, yo le estoy llamando para decirle que le receta algo para este. Mire, de la garganta, oye, como algo, se me cierra mucho la garganta con las clemas. Sí. Tengo muchas clemas en la garganta y no se me quitan. También los olvidos, se me olvidan mucho las cosas, cada día se me olvidan más las cosas. Sí. La pérdida de memoria. Y también tengo problemas de vías urinarias. Bueno, no sé que tengan las vías urinarias, porque mi vejiga ya no está trabajando muy bien. Sí. Me gana la orina. Sí. ¿Qué más? Amanezco húmeda, como que de gota en gota. Sí. Así orina. Entonces, esos son problemas. Aparte, pues, algo para que haga refuerzos para la rodilla, las piernas, los tobillos. ¿Te falta fuerza ahí? Sí, mucha fuerza. No puedo ir rápido al baño y me anda ganando en el caminito. Sí. No camino mucho porque me caigo. Sí. Y entonces, ese es el problema. ¿Qué más? Tengo boca reseca, boca amarga, este mal sabor de boca. Yo me tengo que lavar la boca cuando voy al baño porque la lengua se me pone blanca. También. Sí. ¿Qué otra cosa? Tengo un dolor de cuello. Ya tiene unas veces que tengo un dolor de cuello del lado derecho que me sube hacia la cabeza y me dan punchadas. Sí. ¿Qué más? Y en los tobillos que tengo el polón calcaño, se los siento los pies pesados en cuanto me paro a caminar y se me pesan los pies. Entonces, hormigueo, apicazón, ardor y como toques eléctricos en la planta de los pies y los dedos de los pies. Sí. ¿Qué otra cosa? Los mismos problemas que tengo en los pies los tengo en las manos, no tengo sensibilidad. Sí. Entonces, estos son mis problemas, doctor. Bueno. ¿Qué edad tienes? ¿Cincuenta y seis años? Sí. No, setenta y seis, siete, seis. Sí, corrijo, setenta y seis años. Ya ve cómo se me olvidan las cosas. Sí, no te preocupes, te recuperas. Yo no, en mi estatura, uno cuarenta porque ya bajé mucho, yo era de uno cincuenta y dos. Sí. ¿Y el peso? Entre cincuenta y cincuenta y cinco. Está bien. Más o menos porque ya no me puedo parar en la báscula porque no me puedo sostener parada. No te preocupes, todo se resuelve. Por favor, doctor. Con gusto, con gusto. Bueno, doctor, que me van a mandar a cirugía en el lado, en el costado izquierdo, me salió un tumor que ya me creció mucho. Bueno, voy a atender también aquí en la formulación ese tumor. Sí, dicen que es lipoma. Sí. Es una bola grande y blanda. Sí, lipoma. Todavía no me dan fecha de cirugía, pero me la van a quitar, entonces yo le digo para que me dé algo. Sí, aquí le agrego de una vez, no te preocupes. Para antes y después. Con gusto, ¿eh? Entonces vamos a hacer una fórmula. Vamos a ocupar lo siguiente. Ocupamos seca palo. Ocupamos hierbas suecas. Flor cónica también. Té triqui. Utilizamos también nogal de castilla. Y luego ocupamos tequiligua. Té las plantas que vamos a ocupar. Seca palo. Hierbas suecas. Flor cónica de la paradera. O flor cónica, si no me vas a ver viendo. Té triqui. Nogal de castilla. Quiligua. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Hay que tomarlo antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora suplementos. Ácido aspartico con vitamina B5. Encina de mar con metionina también. Agar agar con tirosina. Lo agregamos. Jurema. Nuevamente. Ácido aspartico con vitamina B5. Encina de mar con metionina. Agar agar con tirosina. Jurema. De estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Fernando Sánchez. Bueno, Fernando, adelante. Te escucho. Este, mire, ya por ahí anotaron mis datos. Este, mi forma, este, mi padecimiento. Tengo desgaste de cartílago. Sí. Sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Tienes desgaste de cartílago. ¿Qué más? Este, sí, bueno, ya me saqué una placa. Y el fémur con la cadera está muy unido al hueso del lado izquierdo. Y los doctores me detectaron eso de desgaste de cartílago. Sí, ¿qué más? Y yo no soy programa y créame sinceramente que le tengo mucha fe. Y por eso lo estoy, de favor, pidiendo una fórmula para ver si se me regenera el cartílago. Con gusto, con gusto yo te la hago. Sí, sí. ¿Y usted qué dice? ¿Sí se me regenera el cartílago? ¿O nada más va a ser un, este, como, pues, como tratamiento? ¿O que ahí me va a detener el problema? ¿O cómo? ¿Sí se regenera el cartílago? Sí, ¿se llega a regenerar? ¿Por qué no? Ah, qué bueno, doctores. Sí, se llega a regenerar. Lo que pasa, así como se degeneró, porque faltaban algunas cosas o nutrientes o qué sé yo, pues, podemos revertir la situación aportando las sustancias que necesita el hueso para fortalecerse y volver a regenerarse. ¿Qué edad tienes? 62 años. 62 años. ¿Cuánto pesas? 85 kilos. 85, ¿tu estatura? Eh, unos 72. ¿Qué más tienes? ¿Qué otro tipo de molestias, síntomas, signos? ¿Qué más tienes? Mucho, mucho, mucho. Me duele mucho al caminar, al dar el paso. Dolor al caminar. Sí, y a lo mejor por lo mismo, pues, también un hipertenso, un poquito hipertenso. ¿E hipertenso? Sí, tomo una pastilla diario, este, los hartan de 50 para la presión, porque si no me la tomo, si se me sube la presión, pero a veces por las mismas dolencias y el malestar que traigo. Bueno, vamos a ver. Entonces me hace que resolverlo, ¿no? A ver. Entonces vamos a hacer la fórmula. Carricillo. Vamos apuntando ya. Carricillo. Moyote. Clanchichinole. Chuchupastle también. Majagua. Suelda con suelda. Fue así. Carricillo. Moyote. Clanchichinole. Chuchupastle. Majagua. Suelda con suelda. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos ahora. Utilizamos betacaroteno con vitamina A. Balina con magnesio. Aceite de salmón. Glucosamina. Mencionamos otra vez. Betacaroteno con vitamina A. Balina con magnesio. Aceite de salmón. Glucosamina. Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gregorio Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Gracias maestro, hasta la próxima. Me despido con una frase de Dennis Gabor. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Gracias por esta estación.